La emboscada a comuneros de Santa María de Catepec, perpetrada presuntamente por habitantes de San Lucas Ixcotepec, en el distrito de Yautepec, dejó 13 personas fallecidas y 13 heridos. El señor Asunción Záratey fue uno de los sobrevivientes del ataque. Este miércoles, familiares, amistades y autoridades comunales realizaron los funerales de las 13 personas fallecidas. En Santa María de Catepec se celebró una misa en honor a los comuneros fallecidos debido al conflicto agrario con habitantes de la agencia de San Lucas Ixcotepec. En Santa María de Catepec hay dolor y luto por la muerte de los comuneros, quienes fueron emboscados la tarde del lunes mientras realizaban la limpieza de un terreno en el paraje Cerro de Cara. De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, los comuneros de Santa María de Catepec fueron atacados a balazos por sus vecinos de San Lucas Ixcotepec, mientras que se reportó una persona lesionada y una desaparecida. Sin embargo, no ha habido ningún detenido por esta masacre de campesinos. Con imágenes de Ruzbel Rasgado, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Gracias por ver el video.